A veces sí, a veces no No me da Por lo menos para ti Soy la decisión Para otros soy el amor Arréglate con un poder Que puede ser el primer paso del amor Arréglate con un poder Que puede ser el primer acto del adiós Te afirmaré Te negaré El ver Soy como soy, soy lo que soy No intentes pedirme más La solución la tengo yo Y tú debes esperar Por lo menos hacia ti Siento no sé qué Pronto lo descubriré Arréglate con un poder Que puede ser el primer paso del amor El primer paso del amor Arréglate con un poder Que puede ser el primer acto del adiós Adiós Te afirmaré Te negaré Tal vez Tal vez Tal vez Antes de tomar una decisión Debo consultar con un poder Debo consultar con mi otro adiós Por lo menos hacia ti Siento no sé qué Siento no sé qué Pronto lo descubriré Confórmate 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 Con un poder Que puede ser el primer paso del amor Sí, sí Adéglate Adéglate Con un poder Que puede ser el primer acto del adiós Adiós Confórmate Confórmate Con un poder Que puede ser el primer paso del amor De la vida Mi amor Sí, sí Adéglate Con un poder Que puede ser el primer acto del adiós Mi amor Adiós 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 Adiós